Cuba representa una experiencia concreta de construcción del socialismo en un país pequeño, en vías de desarrollo, bajo el brutal acoso de la más poderosa potencia de la historia y a sólo 90 millas de sus costas. Puede decirse que expresamos la comprensión de la necesidad de cambio social por ruptura de la lógica del capital y al mismo tiempo el desarrollo y perfeccionamiento de cómo hacer el cambio social socialista como superación de la lógica imperialista. Se trata de conjugar el reto entre la alternativa necesaria y posible en el proceso y en el proyecto de manera que lo posible presente no contradiga lo necesario futuro del proyecto histórico. En otras palabras, la alternativa posible no renuncia a la deseada, sino que la alimenta, construye y avanza en ella. El marxismo es ciencia y estamos desafiados constantemente a confirmar la teoría en la práctica, articulando respuestas para avanzar en la conquista de la justicia social. Para ello, es importante tener en cuenta dos aspectos esenciales. La necesidad de una vanguardia organizada, en nuestro caso, el Partido Comunista de Cuba, con formación científica, política y ideológica, para entender las transformaciones del imperialismo y las nuevas formas de lucha y, al mismo tiempo, asumir que la ideología de la transformación socialista es el marxismo crítico por su esencia y fundamentos al proponer subvertir la realidad con un método científico. En consecuencia, la transición socialista cubana identifica y promueve dos ejes esenciales en la transformación socialista, la centralidad del trabajo y la centralidad del ejemplo. En ambos casos, el ser humano es objeto y sujeto de esa transformación. Por ese camino avanzamos, rompiendo monta en cueros y en el puño un corazón, como dice el verso de una canción de nuestro trovador Vicente Feliú, que describe poéticamente el enfrentamiento cubano a todos los desafíos. El Partido Comunista de Cuba concede especial importancia al vínculo permanente con las masas. El oído, pegado a la tierra, le llama en lenguaje popular el general de ejército y líder de la revolución cubana, Raúl Castro Ruz, la relación directa con los problemas y aspiraciones del pueblo y el conocimiento profundo de los hechos, fenómenos y procesos que enfrenta la sociedad cubana. En torno al interés supremo de construir el socialismo, que ha sido refrendado por la abrumadora mayoría del pueblo cubano en referendo constitucional, el partido tiene la misión de mantener la unidad y cohesión del pueblo y el consenso social, todo lo cual nos ha conducido a resistir de manera creativa frente a la aspiración imperialista de dividirnos y hacer claudicar nuestra firmeza y capacidad de lucha. En esa vocación de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo, el partido educa y aprende, potencia la responsabilidad individual de su militancia y fortalece la dirección colectiva.